Pero sobre todo algo que la versión de PS4 seguramente sufra mucho es el framerate. El framerate seguro que es bastante... lo sufre bastante. ¡Ah, esto es la lechucería! Capa de la casa encantadora. ¡Uuuh! 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 Cada día... más refachero. Esta capa está guaparda, ¿eh? Le queda increíble. Voy a ayudar a un amigo. A ver, ¿y esas estatuas? ¡Rebel! Reconozco esos tiradores. El encantamiento convocador servirá. Perchas vacías. Con el tamaño para grajillas. O para estatuas de grajillas. ¡Acción! Estatua de Yacto. Esto me irá bien. Nada. ¡Rebelio! Lechuzas de Hogwarts. Tanto las lechuzas de la escuela como las de los alumnos moran en la lechucería de Hogwarts. Al explorarla, ten cuidado con los excrementos y con los esqueletos de ratón regurgitados que habrá por el suelo. ¡Puta, qué rico, eh! ¡Ah, hay que colocarlas aquí! ¡Acción! A los pájaros no les asustan las alturas. Debería buscar más arriba. El manín... ¿Vosotros creéis que tiene genes perfectos? ¿Lo veis guapete? ¡Lervioso! ¡Ah, arriba! ¡Acción! ¿Dónde se fue? Había una página por aquí. ¡Ya me lo quedo yo! ¡Reventando Hogwarts! El videojuego. ¡Qué agradable! No veo estatuas. ¡Acción! Voy a seguir buscando. Esto me irá bien. Nada. No veo estatuas. Ya me lo quedo yo. Gracias. Es guapo en demasía. Encima es calmado y tiene todo amable. Todo amable. Buah, buah. Es que es... Es un verdadero papucho. ¿Qué está pasando? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Alguien ha resuelto mi enigma después de tantos años? Bien hecho. Buenas noticias. Si tienes algo que ocultar, has dado con el sitio perfecto. Richard Jackdow. A tu servicio. ¿Richard Jackdow? El señor Ollivander tenía razón. Quiere recuperar su varita familiar. ¡Santo cielo! Había olvidado la varita. Te aseguro que no la llevo encima. Estoy casi seguro de que se me cayó cuando me decapitaron en aquella cueva. ¿Ah? Fui un insensato al seguir ese mapa. ¿Qué mapa? En realidad es ridículo. Lo encontré en unas viejas páginas amarillentas que Peeves había robado. Quería impresionar a una chica, pero esa es otra historia. Es que te dejaste llevar. Te dejaste llevar, Richard. Que le quitó a Peeves hasta su perdición. Es raro oírlo tan reducido al absurdo. Pero sí. ¿Por qué tanto interés por una varita vieja? En realidad es cosa de Ollivander. Yo busco las páginas. ¿Podrían estar con la varita en la cueva? En efecto. Tengo una idea. ¿Por qué no nos reunimos en los límites del bosque prohibido? Será un placer enseñarte dónde encontrarlas. ¿Por qué robó la varita de la familia Ollivander? La familia repetía lo especial que era. Así que la cogí. ¿Cómo resistirse? Por desgracia no era lo bastante especial como para salvarme el cuello. Quise devolverla en cuanto descubrí que solo era especial por motivos sentimentales. Pero, como ves, no tuve la ocasión. ¿Cómo le robaste a Peeves? ¿Cómo es posible robarle a Peeves? Un poltergeist. No le robé las páginas a su forma fantasmal. Las encontré entre la destrucción que deja a su paso. Tiene afición por romper cosas. Libros, botellas, armaduras... Todo lo que cause el más mínimo caos. Dudo que sepa que han desaparecido. Si es la única manera de conseguir esas páginas, nos vemos allí. Si no te importa ver... Bueno, mi esqueleto decapitado... La varita y las páginas son todas tuyas. ¿Cómo funciona el tema de la... De la... No muerte en Harry Potter, gente? Quiero decir... Si existen los fantasmas... Mapa con velas flotantes. Fantasma de nuestro amor. Tiene relación con las páginas desaparecidas. Por ahora me lo quedo. Quiero decir... Quiero decir... Si existen los fantasmas... Es que... Hay un... Un... Existe un... Hay... Aquí hay una prueba de Merlin. Hay un más allá, ¿no? Existe un más allá en el universo de Harry Potter. ¿Cómo es el más allá del universo de Harry Potter? O simplemente cuando te mueres te conviertes en fantasma y ya está. Y te quedas por aquí tocando los cojones como Pips. Voy a viajar, abre la mente. Usa el mapa con velas flotantes para encontrar el tesoro. Vale, ¿y esto dónde Puercas está, tío? ¿Puente de piedra? ¿Al qué se refiere? Carta de amor. Queridísima Apolonia. ¿Te apetece venir de picnic conmigo? Sé que la empanada de Cornwallis te gusta casi tanto como un buen misterio. Espero verte pronto. Un abrazo, Richard. ¿Puente de piedra con arco y tal? ¿Puede ser por aquí? Va, macho. Es que eso también es un... Puente de piedra con arco y tal. Yo lo que no entiendo es que los fantasmas andan por ahí en el colegio en plan insistimos para joder. Pero ¿por qué Harry solo puede hablar con Lily, James, Raymond, Sirius y los demás usando la piedra de la resurrección? O sea, ¿qué nivel tienes que tener para que el fantasma pueda joder a los vivos? Hay un nivel, hay un nivel y si tienes menos de ese nivel no vales. ¿Y esta panda qué hace aquí? Guantes con remache azul, claro. Uy, estos igual nos quedan guay. Sí. De hecho, sí. ¡Lefiota! Capa escolar elegante, ok. Ahí hay un objeto. Aquí hay un objeto, gente. Capa escolar regia. Joder, macho, ¿cuántas capas hay? Qué barbaridad, tío. A ver, qué bien, porque atuendos fancies. Y ya sabéis que yo, pues, tengo especial dedicación al tema fancy, pero madre mía. Está la elegante, que también es elegante, efectivamente. Está la regia, está la encantadora. Hay muchas, hay muchas. Está el fan de la casa. Por Dios, por Dios. Por Dios. El manín tiene más capas que cuadernos. Le ponemos un rato con chalequito. Sale chalequito. O chaquitita formal. Arañas. 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 Aquí una madriguera de arañas. Piensa que debes llevar, qué sé yo, el 10% del game y ya tienes 75 capas. Cuando acabes el game vas a tener tantas capas que si este man se muere a los 120 años no las habrá usando todas. Por aquí hay un enemigo todavía. Muy guapo que puedas cambiar los hechizos en mitad de combate. Sí, sí, es un detalle muy chulo, tío. Muy chulo, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Le sienta de lujo al juego. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Chucho tenebroso! ¡Incendio! Todos teníais ganas. Sé que todos teníais ganas que eso sucediera. ¿Juegáis con el mando o sí? Y esta cenita aquí... Romantic shit. Ciervos. Ciervos. Y aquí habrá enemigos. El mataperros mágico ha nacido. Hola, profesor. Les recuerdo que estos Hogwarts son los tejados de París. Hola, Ignizar. Lo convirtió en gallina, tío. ¡Acción! ¡No! 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 ¡No me hacen las alturas! ¡No! 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 Veneno 1 Eso es para mejorar Los ítems, tío En plan, el equipo Si no me equivoco Por aquí hay más chuchos Gente, el mataperro es mágico Vuestro mataperros favorito, amigos Finalmente Ha llegado Ha llegado a la ciudad del mataperros mágico Matamos perros Llenas Señora Falta el matagatos Para el lore completo Por ahí hay más enemigos Voy a echar un vistazo Este juego tiene una cosa Y es que me transmite muy bien La sensación de frío De que el colegio está en Escocia ¿Sabes? Lo veo al man Solo con camisa Y digo, coño, qué frío Desafío completado Derrotar magos tenebrosos Conjunto de protector Nos dan luego, se supone Derrota a arañas Armadura de matarañas, chaval Vale Qué de gracias Este man no anda En la época del profesor Moody O del profesor Snape Las hostias que se comería Por andar matando A cuanta criatura viva Existente Haciendo incendio En espacios cerrados Y se reventando paredes Del colegio ¿Y qué le hago? Mi niño ¿Y qué le hago? Estos son guantes de Quidditch Esta es la mejor que tengo ¿Verdad? Sí Y el Quidditch en serio F No tengo ni idea Tiene pinta que va a ser un DLC más adelante O a mí me da esa vibra A mí me da la vibra Y que va a ser un DLC más adelante ¡Hola Diego! La mía, mi pana ¡La mía! ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estamos? Gracias por pasarte Y gracias por los bits La varita que llevamos Es de misión Lo que pasa es que Luego la puedes ir personalizando ¡Incendio! ¿Puedes por favor Subir Turbante azul Disappointing Pero tiene pinta De que nos da Nos mejora el personaje ¡Ay madre! Ojo con la armadura De mata arañas Ojo con la armadura De mata arañas Poco se habla Poco se comenta Rayendra Rayendra Un poco Un poco Rayendra Sin duda La armadura de Juana Un poco Juana Así es Me mola que todas las armaduras Tienen variación Dependiendo de la casa A la que pertenezcas ¿Sabes? Eso es una pasada Que vaya variando Dependiendo Quiero decir Todas estas armaduras ¿Vale? A ver Capa de piel de dragón Joder Madre mía Tú O sea Espera que le quito la bufanda Que la veáis bien O sea Man Te presentas con esto En clase de pociones Te pones así ¿Qué? Profe ¿Qué? Profe ¿Qué? ¿Sí o no? Profe ¿Qué? Me cago en chaval Le dices ¿Qué pasa? Profe A que te caliento Profe A que te caliento la boca A que te caliento la boca Madre de Dios ¿Qué tipo de alumno En Hogwarts Lleva esta vaina Tío? Esa es mi cuestión ¿Qué tipo de alumno En Hogwarts Lleva eso? El futuro señor tenebroso Pues sí Porque otra cosa No ¿Pero esto qué es? Los Sims Los Sims mágicos ¿Sabéis que los Sims Tuvo en su época No sé si lo conocéis esto Los Sims tuvieron en su época Un DLC Bueno un DLC Una expansión De magias A los Harry Potter Vosotros eso lo sabéis Los Sims magia potagia Ahí lo tienes Misión actualizada Reposo de Jackdaw ¿Esa misión cuál es? Fantasma de nuestro amor Usa las velas El mapa con velas flotantes Para encontrar el tesoro Este no lo encuentro tío Este Nos dan Espelearmus Con esta misión En los Sims 1 Los Sims magia potagia Aquí estoy Soy un fantasma de palabra Volvemos a vernos Richard Jackdaw Supongo que no debería Sorprenderme verte aquí Solo Ravenclaw Se atrevería a ir tan lejos En busca de conocimiento Bien dicho ¿Y ahora qué hacemos? Sígueme Iré hasta donde pueda Pero me temo que me costará Un poquito Volver al lugar De mi fallecimiento Busca un bebedero Para pájaros Cuando lo encuentres Di Intramuros Creo que es latín O griego Como es obvio Nunca presté mucha atención En clase La de estudiarte La sabes Richard Y la de estudiarte La sabes Inútil ¿Qué? Además del bebedero Para pájaros Me fijo en algo más Sí Varios puntos clave Un puente de piedra Una cascada Y un lago Si mal no recuerdo Ya lo verás Me has ayudado mucho Gracias Me sorprende lo mucho Que estoy empezando A recordar Por desgracia Sí Sabes Cuando más nos acercamos Más cosas recuerdo Creo que será mejor Que sigas sin mí No te salgas del camino Y no le quites el ojo De encima Al bebedero Adiós ¿Eso es latín O griego? Es francés Inútil ¡Es francés Inútil! Vale la pena comprarlo A mí de momento Me vale la pena Hostia Estos bichos Tienen mucho más nivel Que yo ¿Eh? No No ¡Ah! ¡Fuuuuh! A mí de momento me vale la pena este Hogwarts Legacy. Sí, no lo sé, ¿eh? Depende mucho de la persona y demás. Pero a mí de momento me está pareciendo un juegón, ¿eh? A mí de momento me parece un juegón. No sé si llevar al goti ni movidas de esas, pero me parece un juegón absoluto este Hogwarts Legacy. Ahí hay enemigos, tío. Voy a ir a darles garrote. Si estás dispuesto a transformarte en trans, Fogo. No sé si eso, pero... Pero el juego es una pasada, ¿eh? Ya ajeno a la política o al tema de JK, el juego es una gozada. O sea que ya eso... Es una pena que se vea oscurecido el trabajo de los desarrolladores por el rollo este. Porque JK sea así. También hay que entender una cosa, tío. Y es que JK es una señora de... Casi 60 años, ¿no? Inglesa. Y yo creo que hay veces que de alguna manera le pedimos... A autores de cierto contexto, cierta edad y demás que tengan ideas... Que es muy complicado, que... ¿sabes? Quiero decir... Prueba tú comentarle a una persona de vuestro entorno de 50 y muchos, 60 años, el tema trans. Mínimo... Igual no todos, pero mínimo alguno te dice... ¡Eso! ¡No sé qué! ¡No sé cuánto! Siempre, ¿sabes? Tienen opiniones muchas veces muy heavy metal. Uf, que... ¿Cuño, un centauro? ¡Centauros! ¿Panas? ¿Panas? Panas. Son panas, ¿eh? Este lugar es extrañamente solemne. ¡Qué regias criaturas los ciervos! Mira qué bonita esta zona, tío. Vale, vamos a echar un vistazo aquí. Tumba de Jackdow. Ahí está, tal como describió Jackdow. Es un placer verte, joven. Intramuros. ¿No estás un poco lejos de casa? Branrox, sabía que al final nos llevarías a lo que sea que ocultas. ¡Hasta acá! ¡No! ¡Incendio! ¡Acción! ¡No! ¡Descansé. ¡Ascar! ¡Nevioso! ¡No! ¡Acción! ¡Incendio! No, la verdad, cuando asesinas a las personas Artorius, normalmente ya no hay peligro Que vayan y lo cuenten, porque están muertos Esa es la movida Si asesinas a estos duendes, pues evidentemente No le van a ir a contar nada, porque están muertos Los has asesinado, ¿sabes? Así funciona la muerte ¿Cómo de grande será este lugar? Acción Incendio Puedo acertarle al símbolo, pero se apaga al poco tiempo La única pega que se le puede poner al juego son las pantallas de carga Y luego los tiempos de espera de las plantas y animales Ni que fuera un juego de móvil, el resto fue ten Lo de las plantas, sí, pero yo tiempos de cargas no he notado una shit También te digo que yo lo estoy jugando en la putísima motora Entonces Igual yo, mi opinión con lo de los tiempos de carga no es la más tal Bienvenido, por cierto, al directo, ¿sabes? A mí los tiempos de carga son muy, muy, muy cortos Pero también te digo que lo tengo instalado en un SSB Y la motora tiene las características que tiene Entonces es posible que eso ayude Yo creo que está un escalón por debajo del God of War Bueno, no lo sé Quiero jugarlo entero Pero me parece un juego Para según qué público probablemente esté por encima del God of War Pero entiendo que Quizás para ti, Xavi, God of War es un juego más Al final es un tema personal Pero a nivel técnico está cerquita Está cerquita Quizás un pelín menos Pero bueno, es que también hay que tener en cuenta que God of War está O sea, es Santa Mónica, ¿sabes? Y es PlayStation y Santa Mónica Esto es Avalanche Entonces, bueno, joder Es un estudio mucho más recogido en principio Un cofre Tiempo de espera de plantas y animales Sí, para el tema de pociones, por ejemplo Tú necesitas una serie de plantas Que si vas al invernadero las puedes cultivar Y tienen un tiempo de crecer y demás Tienes que ir luego a buscar la planta Conjunto nocturno verde azulado Bueno, chaval, escúchame Bueno, escúchame, escúchame Escúchame, are you listening to me? Listen to me Listen to me, listen to me, listen to me Vamos a ver Gente ¿Cuánto le pegan? ¿Cuánto le pegan? ¿Cuánto le pegan? Parece un ascensorista Elmo, muchas gracias por el follow Bueno, yo creo que es un gran juego Además es el primero de una Supuesta franquicia A mi me parece un gran juego, tío Yo me lo estoy pasando como un enano con él, desde luego Yo me lo estoy pasando Super guay con este game Pero super guay Siempre hay cosas que Claro que dices, coño, esto tal O por aquí podría mejorar Sin duda Eso siempre, ¿no? Pero De momento para mi, juegón Si al juego Si al final hay franquicia Con esto, en plan de que hay Guantes con remaches de bosque Si sacan saga Pueden hacer juegos muy chulos durante muchos años No lo sé ¿Cuándo el nuevo capítulo del Reino de los Cielos? Esta tarde Elmo Esta tarde Esta tarde se... En una hora, creo Espérate ¿Qué hora es aquí? Sí, en una hora En una hora Yo llevaré en el juego Llevamos Ocho horas Y a mí de momento No se me ha hecho Aburrido Ni se me ha hecho Tedioso Ni nada de nada De hecho van apareciendo cosas nuevas Que hacer Escenarios diversos Chingón Acción ¡Qué raro! Habría jurado que a Jack Dow Le habría interesado este botín Pero no hay rastro de él How was Legacy Wallace Rising Traje rústico Tiene una pinta de ser el traje de Wallace Es el traje de Wallace ¿No? Gente A mi parecer no es muy fácil Aburrirse en un game De mundo abierto Menos que haga un mal trabajo Y este no es el caso Está muy guapo, yo creo que es un Es un juegón Yo, esa es mi movida Yo, jugamos al final aquí en el canal A Chorrocientos juegos A largo del año, gente De diferentes tipos, de diferentes géneros De diferentes movidas, ¿no? Jugamos muchas cosas al final, ¿no? Y deciros que Que cuando un juego es bueno Se nota desde el principio a fin, tío Yo Es que lo noto, tío Es que en cuanto empiezo el game Yo ya digo, este va a estar bien o este O este, vamos a ver, ¿sabes? Es que se nota en la primera hora, tío En la primera hora Ya lo ves Ya se puede ver de qué va a ir la movida ¿Sabes? Luego se puede volver repetitivo Pero la repetición no necesariamente es algo malo ¿Vale? No necesariamente es algo malo Hay otra más Vale Increíble Estamos montando un puente en modo Lego, chaval O la sombra Depende del contexto y cómo trabajas el farmeo Como caso, Yakuza le quedará Me parece un juegazo Pero se lo acaba cargando El rendimiento de este Exhibo farmeo Sí, es muy oriental en ese sentido Este juego Tiene su farmeo Pero está muy Está muy Mimetizado Igual que el tema de los botines ¿Veis que los botines Están metidos en las misiones? O sea Te dan una capa Pero no es como Recompensa aleatoria de misión En plan de La misión te da esto Pero el NPC no dice nada Sobre la capa que te está dando No, no Aquí el NPC te dice Toma Esta capa Que no sé qué No sé qué Hostias Y te la da, ¿sabes? O aquí estás buscando no sé qué Y el personaje dice Vale, no he encontrado Lo que vengo buscando Que son las páginas Pero me voy a quedar Con esto que acabo de encontrar ¿Sabes? O cuando encontramos El tesoro aquel Que era la capa de historiador La capa de historiador Cuando le entregas La misión al pana Dice He encontrado Una capa de historiador ¿Sabes? Hola Wilmington Eso está muy guay Le da mucha Credibilidad Al mundo Luego lo llevo diciendo Desde que empezamos Bufanda de lana oscura Pero algo que le... ¿Cómo va todo, Seto? Yo tranquilo Me alegro, Wilmington Por aquí todo bien Disfrutando de este juego As Legacy Uy Acción Incendio Levioso Acción Incendio Levioso Acción Incendio Vale Mira, hay otro cofrecillo No sé qué os estaba contando Os estaba diciendo algo Pero se me ha ido completamente Algo que tenía el juego Que me parecía muy bueno No lo sé ahora mismo Se me ha ido Se me ha ido ¿Un cofre intacto? Se ve que Jack Doe No fue muy exhaustivo En su búsqueda ¿Veis lo que os digo? Que cuando abres los cofres Dice cosas Pero tampoco el juego Obliga a que tengas que ver Esas líneas de diálogo ¿Sabes? Ahí está el puente Ya casi está completo ¿Más arañas? No pueden ser Lo que le captó A Richard Con el último Nos tenemos que quedar ¿Vale? Para hacer hazañas de duelo Con la última araña Nos quedamos ¿Vale? Ya está ¡Hijas de Satanás! Este juego no es muy animalista Genial Evroporismo Evroporismo 你要 las merces Fernandez Evroporismo Esc sür rewards Apwons Entonces no world El sueño No B Vale Una polémica más Una polémica menos Pues que va a pasar Por matar a unos animalitos No pasa nada, hombre Se te ordena estos tres games Del más al menos probable Que juegues hasta terminarlo Cuphead Elden Ring Drácula HD En difícil Tendré que buscar el símbolo por aquí No lo sé, tío Probablemente El orden sea Drácula Elden Ring Cuphead Puede ser Me quedó el puente increíble, gente Para los que luego Para los que dudaron Yagudo es el nombre Del barco de asesinos Creo 4 Sí Prefieres el Elden Ring Por encima de Crabhead Probablemente Volvemos a vernos Richard Yagdow Qué pena Planos Esas astillas Serán lo que queda De la varita de Ollivander Al menos me llevo las hojas Aquí está El mapa Que fue la perdición De Yagdow ¿Hay algo más allá De esta habitación? Bufanda con brillos Celta Enemigos Acción Acción Incendio Acción Levioso Acción Incendio Espelear Espelear Dark Souls ¿Eh? Espelear Espelear Acción Acción Espelear Levioso Espelear ¿Qué? Esto es inquietante ¿Qué ocurre? ¡Rebelio! He visto esto antes En Gringos Y en la sección prohibida ¿Dónde estoy? Ah no La sala empieza A inundarse ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia Es esta? ¿What? Modo submarino Esta magia Me proteja Hasta que consiga Salir de aquí ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Vale ¡Rebelio! ¿Qué me tengo que meter Aquí en el... Ah creí que era agua Tío ¿Qué es eso tío? Son como... Como cuadros ¿no? Como diferentes escenas Coño ¿Es posible? Habla con el retrato Percival Rackham Es usted ¿Encontraron al fin La cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero Es el profesor Rackham En efecto Debo confesar Que me sorprende Ver a alguien Tan joven De pie Ante mí Tengo la misma edad Que usted De Isidora Morganac Cuando empezaron En Hogwarts Ha prestado atención Y debo asumir Que comparte Nuestra habilidad ¿Ver vestigios De magia antigua? Sí señor Como seguramente ya sepa Nuestra capacidad Nos concede Una relación única Con todas las formas De magia Tenemos acceso A expresiones de magia Que pocos tienen Surgirán ocasiones Que le permitirán Mejorar este raro talento No las desperdicie No profesor Gracias Tenemos mucho que hablar Pero antes Está aquí por un mapa Hallado en cierto libro Ponga el libro En el pedestal No tengo el libro Aquí señor Hmm Que desgracia Me temo Que no podemos Seguir hablando Hasta que vuelva Con el libro ¿Por qué se llama Esta sala La cámara de los mapas? Es un poco confuso Le aseguro Que todo se aclarará Una vez que el libro Esté en el pedestal Es usted vidente Las estatuas Y grabados De la casa Del acantilado Son de usted ¿Es vidente? Así es ¿Usted sabía Que estaría aquí? No puedo decir Más de momento Salvo que su presencia Aquí No me sorprende Del todo Muy bien Recuperaré El libro Enseguida Bien Hablaremos de nuevo Cuando el libro Esté colocado Vale Descarga el DLC Y compensaremos Tu venes La magia antigua Ha desbloqueado Algunos talentos Recibirás un punto de talento Cada vez que subas Nivel mágico En el menú talentos Tienes nuevos puntos de talento Que utilizar Has obtenido puntos de talento Desde el nivel 5 Puedes utilizarlos A tu antojo Para mejorar Los hechizos Aumentar tus poderes En combate Y sigilo Y muchas más cosas Escoge bien Los puntos de talento Solo se pueden gastar una vez Así que el número de talentos Que podrás adquirir Será limitado Vuelve aquí a menudo Para ver que poderosos talentos Te esperan Coño Artes oscuras Absorción de protego Mantén recta y pulsa La cruzada en dirección Para cambiar Un conjunto de hechizos Desbloqueado Coño Puedes poner varios conjuntos Conocimiento de hechizos Poción herbolizante Dominio del lanzamiento básico Vamos a poner esto ¿Qué hay en artes oscuras? Maldición aturdidora Desmayus Afecta a los enemigos Igual que una maldición Los enemigos malditos Reciben más daño Maldición de sangre Provocar daño A un objetivo Maldito Causa daño A todos los objetivos Malditos Maldición de desarme Espelearmus Afecta a los enemigos Igual que una maldición Los enemigos malditos Reciben más daño Vamos a poner esta Despelearmus Esta es buena Y esta para todos los malditos Sigilo Sala de los menesteres Por cada Col masticadora china Que lanzas Le generará Una segunda Col masticadora Sin ningún coste Potencia De la poción Edurus Hechizos Dominio De incendio Incendio Creará un anillo De llamas A tu alrededor Dominio De accio Los enemigos Que estén cerca A un objetivo Invocado con accio También se verán Atraídos hacia ti Dominio De levioso Joder Estas son muy buenas Todas Al mantener la esquiva Podrás Desaparecer rápidamente Y reaparecer cerca Que chulo Pericia con el lanzamiento Conocimiento Hechizos Uno Los efectos Herbolizantes Te curan mejor Adiós Con Dios Nos hemos chetado Muchísimo Ahora Nos hemos chetado Un montón Tío Este con Espelearmus Este lo voy a poner Con Con reparo Y con Incendio No A ver Incendio Ahí Bueno Reparo es que lo utilizo Poco Desilusionador Como mucho Para el tema Del sigilo Espelearmus Ahora tiene maldiciones Pelearmus Tío Mucha chetada Ahora Mucha chetada Y artes oscuras Que curioso Tío Que curioso Tío Empezamos con las artes oscuras Se ha liado Picotuda Ya gente Se ha complicado Se viene el seto Assassin Entiendo que luego Más adelante Aprenderás Las maldiciones Y todo eso Cámara de los mapas Cámara de los mapas Mazmorras Coño Pues hemos chetado Muchísimo Al personaje Con la movida Esa Claro ¿Vuelto a Hogwarts ¿Cuándo volverá El profesor Y prometí Que no descubriría Los estudios Mientras él estaba Fuera Tengo bastante Con lo que Vista Hasta que Regrese Con el libro Vale Vale El reposo De Yacto Bufanda del alba De Tartán Vale Sale cambio de ropa Sale suéter Un rato Sale suéter Gente O chalequito El chalequito Es más canchero El chalequito Es como más canchero Gente Estamos en las mazmorras Mira Aquí hay una Un cofre De la casa Por aquí No puedo ir Aparentemente No Curioso Cerradura De nivel 1 Vaya Hombre La llave ¿No? Vale Pues ya he visto Donde está la caja Vale ¿Qué es lo que habrá En la caja De la casa Tío El desbloquear esto Tengo mucha curiosidad En verdad ¿Jugaste algún ¿Jugaste algún Five Nights at Freddy's? No No, no No he jugado Lumos Coño Coño Otro cofre De la casa Aquí Esta zona Esta zona es que no habíamos estado Tío Rebelo ¿Qué es esto? Una de cenizas Corre el rumor De que esta urna Llevaba la siguiente inscripción Pionero en domar dragones Pero no debería haber empezado Con el colacuerno Burgaro El pionero Por ahí abajo había también otra nota Estatua de dragón dormido El lema de Hogwarts Draco dormiens nunquam titilandus Significa nunca hagas cosquillas a un dragón dormido Por suerte este dragón dormido en particular está hecho de piedra y nunca despertará Puedes hacerle todas las cosquillas que quieras sin ninguna consecuencia No hay nada más por aquí, ¿no? No Ahí hay un cofre Ahí al lado ¿Qué es esto? Marca de quemadura Supuesta ubicación del primer caso conocido del lanzamiento de bombarda de discutible éxito Fecha desconocida, bruja, mago, no identificable Eh Eeeh 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 De acuerdo Otro armario de la casa, tío Tenemos que aprender de una vez a lojomora, eh Es que hay puertas y puertas y puertas que abrir con la lojomora Es una pasada Pero por todas partes, ¿eh? Es que es exagerado, tío Uf, esta no la encontramos, tío, en su momento Vale, esto es arriba Otra llave del cofre de la casa, esto es arriba ¿Por qué nunca estar mío cuando hace falta? Para que sepa tirar a lojomora, ¿no? Vale, insignia de la casa Genial Vale Misiones Acaba la primera prueba de guardián Existe la clase de vuelo Tarea el profesor Sharp Compra y usa una poción de concentración Compra las pociones Edurus y Máxima Y usa ambas a la vez Práctica de combinaciones de hechizos Clase de vuelo Clase de vuelo, ¿eh? Me pongo el outfit de volar Me pongo el outfit de volar, gente Molaría que hubiera horarios ¿Sabes? Que hubiera horarios, tío Eso estaría muy chulo Eso lo tenía el... No sé si recordáis Pero el bully lo tenía, tío El bully tenía horarios En plan Si tú querías ir a clase de inglés Tenías que esperar A la clase de inglés A ver qué quiere la doña Que viene por aquí Dime Vale Lo siento, señora Kokawa Dad la bienvenida A la nueva incorporación A la clase de vuelo Como en tu casa Hola El objetivo de hoy Es recordaros Cómo manejar una escoba Con seguridad Ya que, ante todo Se trata de un medio de transporte Algo que Muchos Habéis olvidado Aquí no aprenderéis A lanzaros en picado Ni a dar vueltas Ni giros completos Eso es cosa De los equipos profesionales De Quidditch Como los Toyohashi Tengu Veo que no te van Bien Veamos si habéis practicado Lo suficiente Durante las vacaciones De verano Si necesitáis Que os refresque La memoria Colocaos junto a la escoba Decid ¡Arriba! Alto y claro Pasad una pierna Por encima Y sentaos Sobre ella ¡Arriba! Gracias Venga Os toca Arriba 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 Estúpida Escoba asquerosa Bueno Tranquilo Arriba Una pierna Cada lado Nada de montar A la amazona Si os andáis Con tonterías Caeréis A la primera Racha de viento Y si oís Mi silbato Mientras estáis En el aire Aterrizad De inmediato Vale Bien Primera lección Volar a través De todos Los Ojo Con cuidado Las escobas Son propiedades De la escuela Las quiero De vuelta De una pieza Bien hecho Ahora que se ha Acostumbrado A la escoba Vamos con un ejercicio Más avanzado ¿Vale? A ver qué tal Ah bueno Pues ya está Ya está Y si me caigo Y me snuco Y demanda A mi familia A la escuela ¿Qué? ¿Qué? El próximo grupo de A2 Va alrededor de los terrenos Así será más desafiante ¿Vaya vistas? Vaya vistas Qué buen día Para volar Es hasta divertido Está chulo Está chulo tío Está muy guapo No hubieras cruzado El lago En tu primer año Písale Písale A nuestra residencia Acuático Le gusta aparecer De vez en cuando Ponle quinta No tiene marchas Esto Es automática Gente Se clipea la capa Que las flipas ¿Lo ha visto alguien? Muy bien ¿Tienes un momento? A ver qué dice Ebred Te lo han dado Con el imitador Te he visto volar Por esos aros Parece que no se te da mal Moverte con una escoba Polvorienta de la escuela Me imaginaba Que querrías algo Un poco más Complejo Pero me estoy precipitando Nos vimos en la sala común Soy Ebred Clopton ¿Te apetece Un poco de diversión A lo grande? No puedo rechazar Algo así ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo Por así decirlo Sígueme Ya quiere el otaku este Ya nos la está liando Ebred Está a punto de empezar Síganme de cerca Ahora estamos sobrevolando El patio de transformaciones Precioso como siempre Esperemos Hombre Doña ¿Me traes café? Estoy volando Con una escoba Ay que guay Mira Saluda a la gente Hola Que no eres educada Con la gente Hay que saludar Pero bueno Qué hostilidad Que te acabo de traer café No No es problema Mira 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 que guay Está chulo ¿Eh? Paso por conseguir Sí, sí Está súper guay Está súper guay No, es la clase De vuelo Está guay ¿Verdad? Se ha ido un poco A buscar las nichas Sin toquinas Sí Está súper guay Doña Respeto a la Doña Que trae regalos Por supuesto Que trae Su presencia Ya es un regalo Exacto Ahí las da Bien Las ha regalado Nos vemos ahora Doña Ya la verdad Te conviene saber esto Inclínate hacia delante Para lograr un atelerón Es útil Si quieres escapar De una situación espinosa Esto ya me gusta más Si no eres parte Hipogrifo Qué guay Tío Uff Clases de vuelo Y una vuelta Por Hogwarts Así da gusto Hacer turismo Everett Let's go Esto concluye Nuestro viaje Volvamos ya Tremendo picado No Me la ha jugado El otaku Señor Clopton Me decepciona Está en esta clase Porque Porque sigue Sin valorarse A sí mismo Y a su escoba Como es debido Pero Profesora Ya basta La clase de hoy Ha terminado En cuanto a ti Deberías tomar Mejores decisiones Para la próxima Anímese Ha volado Bastante bien Es como Está guay Vuelas bien Pero No te hagas amigo Del otaku Tienes que admitir Que esas vistas Merecieron la pena Mereció la pena Perder unos puntos Por ese rodeo Pareces estar En tus alzas Sobre la escoba Con un modelo bueno Le darías mil vueltas A Imelda Es la favorita De Kogawa Yo le enseñaría Un par de cosas Si tuviera mi propia escoba Odio tener que devolverla Después de clase Entonces tendré que Comprarme una escoba Si puedes Deberías Ojalá pudiese yo Deberías visitar A Albiwix De Spinwitches En Hoshmit Siempre busca probar Nuevos modelos Estaré atento al cielo Por si te veo Vale Completa Misiones principales 6 de 6 Has volado bien Jugarías bien Al Quidditch Ah no que no hay Ah no que no hay Atundo reforzado Legendario A ver Entiendo que es de Aquí Joder Demasiado fancy Tío Que alumno de Hogwarts Va así Gente Nadie Ninguno Vale Y ahora que amigos Que hacemos Nuevas misiones disponibles Las sombras de la bóveda Reúnete con Sebastian Reúnete con la profesora Weasley Evanesco Hechizo de invocación Hechicería de invocación Esto nos da con frío De pulso Habla con Harry Pippin Una entrega Exigente Vale Tenemos Pregunta Tengo escoba tío Ah no puedo todavía Cambiarlo No puedo decir Quiero esto Quiero aquello No no Objeto de espalda No identificado Lleva esto a la sala De los menesteres Para desbloquear Sus cualidades Ok Interesante I guess Tienes que comprarte Si si Tiene pinta Que hay que ir a Hay que ir a Hawksmeade Tiene toda la pinta Que hay que ir a Hawksmeade Así que vamos para allá A ver que vamos a hacer Teníamos que ir igualmente A Hawksmeade Para unos temas No sé exactamente Para qué A ver Misiones Habla con Harry Pippin Mira este es el Artículos deportivos Ahí es donde se supone Que están las Las escobas Igual hay que comprárselas Si o si En plan Hay que poner los dineros De por medio Si no No hay escoba Sabes Si no Te aguantas ¿Habrá un sitio Más acogedor Que Hawksmeade? ¡Rebelio! Macho ¿A lo homora Cuando me lo enseñan? ¡Lumos! ¡Uf! Roble grande ¿No? Hay como un árbol Ahí tocho Que parece ser Este de aquí ¡Acción! Creo que es por aquí Tío Debería haber por aquí Una Objeto de mano No identificado Coño Una luciérnaga Tío Debería haber por aquí No sé dónde Pero debería estar por aquí Una polilla Bueno, pues polilla Un bicho Era un bicho Tío Un bicho Vamos a volver A verlo de vuelta ¿Vale? Está como en un risco El árbol Igual es más acá No lo veo claro ¿Qué es esto? Ranas de chocolate Seguramente un alumno De Hogwarts Que estaba de visita Por Hawksmeade Dejó de olvidarse Estas golosinas encantadas Que saltan como ranas De verdad Cada una Incluye un cromo Coleccionable Y una bruja O mago famoso Pues no encuentro Ahora mismo La polilla Ya lo buscaremos ¿Los simuladores De consolas viejas También los van a ir a Twitch? No No Joder Aquí hay varias secundarias No una Hay varias Porque aquí también hay más Albi Wicks Este es el que vende Las escobas Creo Bienvenida Bienvenida a Spingwitches Disculpa si has venido antes Y no has podido entrar La tienda ha estado cerrada Desde que se interrumpieron Las rutas comerciales Tuve que ir hasta Londres Para reunirme con mi proveedor Y acabo de volver Por suerte con inventario Supongo que buscas una nueva escoba ¿No? Tengo algunas tejetejos Muy poco comunes Asgua fugaz Flechas plateadas También hebras del viento Elijas la escoba que elijas Cumplirá tus expectativas Todas son una maravilla Tanto en calidad Como en rendimiento Vale Cerró los problemas en las rutas Decía que cerró Spingwitches Por los problemas en las rutas No ha sido terrible Las rutas comerciales No son transitables Evidentemente Los criminales Están tomando los caminos Y amenazando las aldeas Puedo volar sin problemas Casi a cualquier sitio Pero con un inventario De escobas a la espalda Es toda una hazaña En fin De vuelta al trabajo Si hay alguna escoba Que te llame la atención Dímelo Vaya colección de escobas Echaré un vistazo Gracias Vamos a ver ¿Qué buscamos hoy? Le puedo vender cosas Por cierto Un placer hacer tratos contigo Le debería vender cosas De hecho Lo de la sala de los menesteres Tío Todavía no sé muy bien Cómo funciona Ni cómo se accede Pero tenemos un par de ítems Que son para ver En la sala de los menesteres Escoba de la casa de Hogwarts Escoba asco a fugaz Teje tejos Recortador lunar Hebra del viento Cualpillo Recortador lunar Previsualizar escoba Esta lleva como un farolillo Coño Esta es tope flama Esta es minimalista Esta parece un pincel Una viene con un gato Yo creo que esta es la que está más guay Vamos a pillar esta Teje tejos 600 vale Ah me lo dices a posteriori Menudo timo Quizá podrían interesarte unas mejoras Siga Sabía que había acertado contigo Creo que te gustará el rendimiento de cualquier escoba a baja altitud Puede que notes que la velocidad no se mantiene constante a medida que te elevas Pero creo que puedo solucionarlo Tengo en mente algunos encantamientos O mejoras, mejor dicho Que mejorarán tu rendimiento sobre cualquier escoba Solo necesito que alguien me haga un informe de vuelo con una escoba para perfeccionar las mejoras Resulta que otra alumna de Hogwarts Imelda Reyes Está usando antiguos circuitos para pruebas contra reloj Chica lista Es la situación ideal para recabar datos de vuelo Si compites y consigues la mejor marca Ven a contarme cómo se comportó tu escoba Así podría completar mi primera mejora ¿Qué me dices? Vale Suena interesante Veré lo que puedo hacer Gracias Merecerá la pena Si estoy en lo cierto La nueva mejora debería potenciar las escobas en todos los aspectos Y puedo hacerte un descuento Las pruebas a contrarreloj también son divertidas Ve al campo de Quidditch e Imelda Reyes lo preparará todo Cuando superes la marca de Imelda, avísame Vale, está prohibido volar en Hogsmeade Como en otras zonas específicas Artículos deportivos y Spinwiches Esta tienda regentada por Albi Wicks Vende toda clase de artículos deportivos para magos Incluidos los últimos modelos de escobas En el pueblo se rumorea que mismo Albi Trabaja en varias mejoras para escobas El entusiasmo del señor Wicks es de admirar Vale Había otra cosa que hacer aquí Que era Esta Habla con Parry Pipping Por allá Val Ah, pero es aquí Es en Hogsmeade Entonces por qué me salía para afuera What the fuck ¿Veis? Es que todas las casas, tío Estas están todas cerradas, tío Para abrirlas necesitamos al Ojo Mora Para todas, ¿eh? Me molaría mogollón sacar el conjuro, la verdad Necesita ayuda con alguna entrega Hola, señor Pippin ¿Necesita ayuda con alguna entrega? Pues sí Alguien tan capaz como tú No debería tener problemas Para llegar a Cambridge Está justo al sur de Hogwarts ¿Qué necesita entregar? Fátima Lowan pidió unas pociones de invisibilidad Antes iba yo mismo Pero últimamente Fátima convierte cada visita En una discusión No para de quejarse De la calidad de mi producto ¿Cómo voy a mantener la excelencia Si pide pociones tan a menudo Y no me da tiempo para elaborarlas? Si me ahorrases esta tarea tan molesta Estaría encantado de que te quedases Los gastos de envío de Fátima Vale Será un placer ayudarlo con la entrega Ni te imaginas lo agradecido que estoy Aquí están las pociones de invisibilidad Que pidió Espero que no te dé demasiados problemas Es una elaboradora de pociones Con mucho talento De hecho No me importaría Echarle un vistazo A su libro de recetas Vale Y le voy a comprar cosas Ya que estamos Poción de invisibilidad De concentración Necesitaba Ostia 500 tío Una poción de concentración Era Edurus Y Máxima Me cago en Son caras Las pociones Son caras Vale Es que teníamos una Una misión Vale Tenemos más bien una tarea Es una tarea De El profesor Sharp Que es Compra y usa una poción De concentración Y compra las pociones Edurus y Máxima Y usa ambas a la vez Vale Poción de concentración Ok Compra Edurus y Máxima Y usa ambas a la vez Vale Combinar pociones Que podría salir mal Nada Vale Es Máxima Y Edurus Excelente Pues Gente Eh Literalmente Dwayne La Roca Johnson Le cuesta andar Por el agua Tío Literalmente Era Dwayne La Roca Johnson Ahí Vale Vale Entiendo que puedo ir a Ver ahora mismo A Puedo volver a Hogwarts Hombre Diego Muchísimas gracias Por esa suscripción Auronplay Muchas gracias Querido Muchas muchas gracias Por esa suscripción Ahí de regalo Se agradece un montón Se agradece Mucho Vamos a ir a ver Al profesor Sharp Muchas gracias Diego Abrazos gordos Vamos a ir a ver Al profesor Sharp Y a ver que vaina Con eso Seto que hacemos Si llegamos a 200 subs Ya me queréis convencer Para algo ¿Qué? Asiste a clase de pociones Durante el día Es por acá Me mola mucho esto De poder establecer Que te guíe el libro ¿Sabes? Eso está genial Esto es muy Fable 2 Esto, eh Esto es una mecánica Que estaba en Fable 2 No sé si os acordáis De ella No sé si os acordáis Drogas Tomad, niños Drogas ¿Cómo marchan esas tareas? He finalizado sus encargos Profesor Bien Ya va siendo hora De que aprenda de pulso Veamos que sabe hacer De pulso Concéntrese No deje vagar su mente Ya lo tiene Si quiere practicar Y creo que debería Lo ideal sería Que no vaya lanzando A sus compañeros de clase Por los pasillos Le sugiero que lo intente Con estos libros encantados Vale De pulso Repele muchos tipos De objetos y enemigos De fuerza considerable Aunque no inflinge daño Directo a los enemigos Tanto los enemigos Como los objetos Pueden ser lanzados Unos contra otros Con resultado destructivo También es útil Para empujar Y hacer girar objetos Con diversos fines Está guay Está guay Mola más Yo creo que Accio Es mejor Pero bueno Venga Petrus Nos vemos Esta noche Tenemos más 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 Hogwarts Vale Esta noche Más Hogwarts Yo me voy a ir retirando En breve Vale Me voy a ir retirando En breve Quiero mirar Aquí Que habíamos desbloqueado Algo Vale Y en el resto No Esto todavía no Vale En equipo Guantes Aparentemente Veis Objeto de mano No identificado Legendario Lleva esto A la sala De los menesteres Tenemos el tema De la sala De los menesteres Que hay que ir Tío Hay que ir Pero No tardando mucho Para ver que vaina Porque se pueden hacer Un montón de cosas Ahí aparentemente Vale Garrett Weasley Ha sido una clase Interesante Gracias a ti No era precisamente Lo que tenía pensado Pero fue increíble Igual Agradezco tu ayuda Espero que Sharp No fuera muy desagradable Cuando le diste Tu poción Le oí hablar Sobre asumir Responsabilidades El profesor Sharp Estaba enfadado Pero ya está resuelto No pasa nada Me alegro Seguro que se rió Un rato Después de irnos Sharp es gruñón Pero apuesto Unos galeones A que en sus tiempos Le explotó Alguna poción Me marcho La próxima vez Prometo que habrá Menos explosiones ¡Hala! Adiós Weasley Vale Aquí puedo hacer pociones Entiendo ¿No? Sí Pero hay tiempo Tío Y de una en una Entiendo que luego Si te sacas el máster En pociones Puedes hacer más Claro Te dice rendimiento Una botella Tarda un tiempo Como podéis ver No mucho Las plantas tardaban Muchísimo más Pero sí que es un poco Raro Tío Sí que es un poco Raro este rollo ¿No? El tiempo El tener tiempo Y tal Pero puede ser Que en la sala De los menesteres Que tengas varias Movidas ¿Sabes? Puedas sacar como 4 o 5 calderos Y hacer varias pociones Al mismo tiempo Y ese tipo de cosas Eso probablemente Esté Más chido O mejor pensado Podría decirse Vale Pues mira Ahí hemos pillado Unas pocioncitas Chicos Yo con esto Y un bizcocho Voy a ir guardando Por aquí Y nos vamos Y nos vamos Gracias por ver el video.